... Decíamos que la atención parece concentrarse ahora en torno a la ley 1407, una ley que fue promulgada durante los días de paro en algunas regiones del país y que además cambió en su numeración. Nos vamos hasta Potosí, donde los estudiantes de Derecho de la Universidad Pública Tomás Frías han decidido hoy hacer escuchar su voz de protesta y lo han hecho bloqueando el acceso a algunas instituciones judiciales, exigiendo al movimiento socialismo y al partido gobernante la abrogación de la ley 1407, que advierten atentaría contra la autonomía universitaria. Somos estudiantes de las centenares facultades de Derecho. La protesta se debe a la abrogación de la ley 1407, que atenta contra nuestra autonomía universitaria. Esta ley ha sido promulgada recientemente por nuestro presidente Arce. Entonces, nos vemos vulnerados por todo esto que está haciendo, ¿no?, y todo el paquetazo de leyes que se viene abrogando. ¿Cuándo se decidió esta protesta? Se decidió en el caso de los dirigentes y todo. Ayer se decidió tomar una trama pacífica, que son la Fiscalía y el Juzgado. Estamos haciendo una trama pacífica, ¿no? Ya, es decir, hay otro grupo en los tribunales que también bloquean. Claro, la mitad de la casera está en el Juzgado y la mitad estamos aquí, como puede observar, ¿no? Eso es lo que sucedía hoy en horas de la mañana en la Universidad Tomás Frías, los estudiantes de la Universidad Tomás Frías de Potosí. Nos vamos ahora hasta Chukisaca, donde el docente Walter Arrizaga, docente de la Universidad San Francisco Javier, también ha dicho que esta superior casa de estudio rechaza la ley 1407 y ha dicho que además ya se habría presentado un recurso abstracto de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, pidiendo que sea esta institución la que deje sin efecto la normativa por ser inconstitucional. Ley 1407 y además con otros pedidos, mucho más todavía, que están apoyando a todo el movimiento del Oriente, ¿no? Entonces, así de claro, entonces, Potosí, te podría ir indicando varias universidades, Tarija, todo está en conjunto, docentes, estudiantes, trabajadores administrativos y sus autoridades están con una posición institucional. Y creo que, al margen de cualquier cuestionamiento, nuestro movimiento no es político para nada. El cuestionamiento que llevamos es bien claro, es la libertad que tenemos de pensar todos los bolivianos, la libertad de acción que debemos tener. Y en el caso de la universidad, en lo que viene a hacer es desguardar la autonomía universitaria. Usted dijo que en días atrás se iba a enviar una nota al gobierno para una mesa de diálogo. ¿No dio resultado? Puede ser. Van a ser más de 10 días que la nota ha llegado, perdón, son una, dos, sí, casi 10 días de la nota que se ha enviado a través de la Confederación de Docentes, que quiere decir que a nivel nacional los docentes hemos tenido una conferencia virtual y ahí se ha decidido de que se envíe una nota a la ministra de Planificación para poder tener una reunión, para poder hablar, dialogar, de qué manera se puede encontrar solución a este problema que está involucrando a todo el sistema de la Universidad Boliviana. Bueno, pero eso es lo que sucede en cuanto a las universidades públicas. El martes pasado también marchó la Universidad Gabriel René Moreno y fue justamente hoy cuando otras universidades públicas anuncian batalla legal para tratar de dejar sin efecto esta normativa. Entretanto, en Chukisaca, el gobernador también Condori también se ha referido a lo que podría suceder con esta norma, ha lamentado que el gobierno hubiese promulgado esta ley en medio de los días de tanto conflicto sin haberla socializado con los nueve gobernadores, con todos los alcaldes y con las universidades y ha culpado a los parlamentarios de no haber informado sobre el proceso de estas leyes. En 1407, parece que nuestros diputados no hacen lo que tienen que hacer. Ellos saben cuándo van a sancionarse, deberían alertar por lo menos a la población y socializarlo. Yo he escuchado a algunos diputados, por ejemplo, al diputado por Cochabamba, rectorarse, decía, a partir de ahora, todas las leyes que vayamos a sacar vamos a socializar con tres semanas de anticipación. Pero resulta, hablan una cosa y aparecen promulgadas también las leyes. Creo que es lo más sano. Es de sentarse con todos los actores principales, en este caso con los nueve gobernadores, donde tienen que socializarse, con las diez universidades públicas, más el alto, y más los FAN Bolivia. Municipios están organizados a través de la Federación de Municipios de Bolivia, como es FAN a la cabeza del doctor Quique Leaño, esperamos que ellos también estén analizando. A pesar de que nosotros no estamos quizás muy informados de las leyes. Las leyes que nos están llegando, no más, pero en algún momento nos va a afectar. Y más bien, en vez de profundizar las autonomías departamentales o municipales, parece que vamos a ir perdiendo las fuerzas como autonomías, como nombres. No más dice autónomos que somos, pero en realidad no somos autónomos. Uno de los temas, por ejemplo, yo le decía... Era el gobernador Damián Condori, quien advertía que en vez de profundizarse la autonomía, esta podría irse perdiendo con el tiempo. Nos vamos a Santa Cruz, donde la representación del gobernador Fernando Camacho, el secretario de Justicia, también ha manifestado hoy que se va a plantear un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra esta ley. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. Bueno, hoy queremos informar a la población que la mañana del día de hoy hemos presentado el recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la ley 1407, que es la ley con la cual se aprueba el plan de desarrollo económico y social para la región de 2021-2025 a nivel nacional. Y este recurso abstracto de inconstitucionalidad implica que el gobernador Luis Fernando Camacho Vaca ha observado la constitucionalidad de esta ley, toda vez que transgrede la autonomía no solo departamentales, sino también las municipales y universitarias, pero específicamente en el caso de la autonomía departamental, transgrede el artículo 300, parágrafo 1, numeral 32, el cual establece que las gobernaciones, los gobiernos autónomos departamentales tienen la atribución, la competencia explosiva de elaborar y ejecutar sus propios planes de desarrollo económico y social a nivel departamental. Si bien esta ley 1407, que es un plan de desarrollo económico y social a nivel nacional, como su nombre lo dice, a nivel nacional establece este plan de desarrollo económico, en uno de sus acápices establece que la gobernación, en los municipios, en general, todas las entidades territoriales y autónomas, tienen la obligación de ejecutar este plan de desarrollo económico y social aprobado por la ley 1407, con la cual hay una evidente transgresión y una evidente violación constitucional al artículo 300, parágrafo 1, numeral 32, el cual ya habíamos mencionado. En este sentido, el recurso abstracto de inconstitucionalidad ha sido presentado, ha ingresado a la comisión de admisión y esperamos que lo más pronto posible la comisión de admisión se pronuncie. Nos vamos hasta el departamento del Beni, porque en la víspera del aniversario número 79 de ese departamento, parece generarse una polémica en torno a una distinción que se prepara para el expresidente Evo Morales, una distinción y además la invitación respectiva al exmandatario que llegaría hasta la ciudad de Trinidad en las próximas horas. Y posteriormente la sesión de honor se va a trasladar a las instalaciones del INCO-Beni, ustedes saben que es una infraestructura que ha construido el gobierno nacional, primero vamos a tener una infraestructura de las 15 que ya están concluidas, y posteriormente nuestro presidente va a ir haciendo entrega de las otras obras que ya están concluidas y generalizadas en diferentes municipios del departamento del Beni. Hoy contamos con la visita de nuestro presidente. Solamente la confirmación de nuestro presidente, ¿no? El Beni con acompañamiento de las autoridades locales, departamentales, municipales, municipales y también como nuestras organizaciones sociales. ¿Quiénes permiten la visita del expresidente? ¿Hay polémica por una condecoración por parte del movimiento civil? Yo creo que hasta el momento no tenemos su confirmación, es nuestro líder de nuestro instrumento político, yo creo que su condecoración del expresidente es una condecoración justa. Del Beni volvemos hasta el Departamento de la Paz, porque se confirma la marcha convocada por la Asamblea de la Peseñidad la tarde del martes último. El secretario de la Alcaldía, Julio Linares, ha dicho que habrá una gran marcha convocada para las 16 horas, y será una marcha del regocijo, señalan, después de conocerse sobre la promulgación de la derogación de la ley 1386. Se ha concluido el tener esta gran marcha a las 4 de la tarde el día de hoy, y vamos a tener tres columnas en concentraciones a las 15.30, una en la puerta de la Cerecería en la Montes, otra en la puerta del cementerio, y la otra va a ser en la Plaza Bolivia. Estas tres columnas que luego se van a ir uniendo por la ciudad para poder hacer esta gran marcha, que es la posición de la Asamblea de la Peseñidad, para que además vea que nuestro señor presidente, vea el gobierno central, que hay gente que piensa diferente a ellos. Y por supuesto, a su pregunta, hemos visto extrañados, ayer había una convocatoria de la Corfe del Alto para hacer una marcha hasta el peaje del Alto y hacer un cabildo ahí. Pero bueno, esta mañana han cambiado un poco la figura, y entiendo que van a hacer el cabildo en San Francisco, y que van a bajar. No, no entiendo cuál es el motivo del cambio. Le pedimos al señor presidente, le pedimos al señor ministro de gobierno, por favor, que deje de enviar, deje de enviar a sus grupos de choque, de choque, dejen de enviar a sus grupos paramilitares que vienen a buscar siempre enfrentamiento, con palos, con mangueras, con piedras. Nosotros vamos a realizar una marcha pacífica. Bueno, pero a propósito de esta marcha convocada, que será una marcha de regocijo, dicen los representantes de la Alcaldía de La Paz, la concejal opositora del MAS, Roxana Pérez, ha denunciado haber sido blanco de agresiones verbales y físicas durante la Asamblea de la Paseñidad. Por violencia política de género y por impedir que nosotros podamos cumplir las funciones que nos han sido encomendadas. Estamos preparando, la vamos a presentar en los próximos días. ¿Qué instancias? Para las instancias legales, no es una denuncia penal. Yo estoy afectada físicamente, la gente de áreas aquí adentro me ha tirado de forma directa, a gases lacrimógenos, estoy con quemacurán, mi gente ha sido también agredida, hemos sido amenazados, temo por mi vida, por la vida de mi equipo, siendo que éramos tres concejales contra toda una vaga brava del señor Arias. Entonces, sí, efectivamente vamos a interponer una denuncia. La reflexión es que la vigencia no es el camino, y que el profundizar la polarización de nuestro país, de nuestro municipio, jamás va a encontrar una solución, o al menos una solución que responda a los intereses de la población. La población está cansada de este tipo de actos, pero totalmente fuera del lugar de políticos, que en realidad lo que hacen es politiquería. La gente ya no quiere ver a los políticos, a las políticas peleando, discutiendo, golpeándose, quiere que gobiernen y gobiernen de una forma armónica, y que les encuentren caminos de solución y de paz, quieren estabilidad, quieren apostar por la reactivación económica, y por supuesto que podamos también abrir espacios de diálogo y de concertación. Hacemos una pausa y al retornar estaremos hablando de la solicitud que ha hecho un diputado del Movimiento al Socialismo a la Fiscalía para que emita alerta migratoria contra el presidente del Comité Cívico. Estados Unidos, este caballero debe responder ante la justicia boliviana, por muchos delitos que ha cometido.